Amiguitos, bienvenidos al show de las dos muñecas. Les tenemos una hermosa sorpresa. Compramos una mascota. Nelita, trae la mascotica. Y les presento a Sparkle. Así se llama Sparkle. Sparkle, ¿qué estás haciendo? Es un niño, amiguitos. Wow, dinos más, ¿cuántos meses tiene? Tiene tres mesecitos. Oh, amiguitos, este perrito tiene tres meses, pero miren todos sus colores. Espera, es que yo les voy a explicar, amiguitos. Yo soy un mejor reviewer. Miren, el perrito le gusta a la cámara, es fotogénico. Ok, miren, ¿y tiene esta cabecita de qué color? De color café. Cafecito, ¿y qué más tiene? Enséñame su cuerpecito, espérame, perrito, tranquilo. Y su cuerpo es de color blanco con parches cafés. Nos encantó. Este color de piel, miren qué hermoso es. Wow, pero como que le gusta mucho la camarita porque nomás la quiere comer y comer. Amiguitos, les quiere dar un besito, es lo que pasa. Nelita, cuéntanos, ¿estás muy feliz con tu nuevo perrito o no? Sí. Ah, está súper bonito. Nelita le puso el nombre, dijo que Sparkle. Sparkle en español es como brillante. Brillante, sí, es muy Sparkle, Sparkle. Wow, qué bonito se mira. Bueno, entonces también le tuvimos que comprar sus juguetitos. Sus juguetitos, enséñame. Aquí tiene este, este juguete. Deja verlo, deja verlo bien. Miren, amiguitos, le compramos este juguetito para que lo pueda morder porque no queremos que muerda los muebles porque imagínate tener un perro que muerda todos tus muebles. No, eso no está good, good, good. Vamos a otro. También tiene este, este también como que le ayuda a rascarse sus encías y sus dientes. Sí, sus dientecitos. Wow, esos son unos buenos juguetitos. Este también le encanta jugar a Fetch. ¡Sparkle! Espérame, deja ver. Sparkle, mira, mira. Espérame tantito. Wow, me encanta este perrito. Uy, espérame, le gustan mucho las fotitos. Miren, espérame, perrito. Uy, está muy, está muy loco, está volviendo loco. No, está atacándose. No, ay, perrito, no me ataques. No me ataques, perrito. Y este le encanta, amiguitos, esta cuerda. Esa cuerda, oh, esa la muerde mucho. ¡Sparkle! ¡Sparkle, mira! A ver, aviéntasela. Uy, qué bueno. Uy, ese perrito sí sabe jugar. ¡Sparkle, Sparkle, Sparkle! Wow, miren nomás eso, amiguitos, este perrito. Y miren cómo corre por esa cosita. Mira, ahí viene, ahí la trae, ahí la trae. ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Qué perrito está más educado! Bueno, ¿saben qué? Yo creo que quiere comer. No, espérame, todavía no acabamos de enseñar los joyitos. Déjame ese verdecito, deja verlo bien. Deja verlo. Wow, miren, este juguetito se lo aventamos así, ¡pum! Y él lo agarra y va, amigami, amigami, se lo come. Este también me gusta, es que es como un hueso. Sí, eso es un huesito. Es un hueso. Y este también, miren, este ya lo tiene todo mascado. Sí, eso lo bueno. ¿Qué es eso? Nelita, ¿lo estás jugando con él? ¡Wow! ¡Te está atacando! ¡Wow! Agárrala, agárrala azulito a ver cómo lo hace. A ver, dámelo, yo lo agarro. Déjame, yo les enseño, amiguitos, cómo juego con el perrito. ¡Vente, perrito! ¡Sparco! 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 Mira, grabé, 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 Sparky. ¡Sparco, Sparky! ¡Sparco, Sparky! ¡Sparco, Sparky! Eso, mira, ya lo está agarrando. Espérame, tantito. Espérame, amiguitos, yo les voy a enseñar lo que hace este perrito, miren. Mira, pues, Sparko, agárralo. ¡Sparco, Sparko, Sparko! ¡Uy! ¿Cómo aquí está? ¡Lo aventó, Nelita! ¡Muy bien, Nelita, tráelo para acá! ¡Sparco! ¡Sparco, bring it! ¡Sparco, bring it! ¡Sparco! Ok, aviéntalo otra vez. ¡Sparco! No, yo le aviento a este, yo le aviento a este, miren. ¡Sparco! ¡Uh, está comiendo su su... ¡Ah, es que le gustó! ¡Oh, es que se está comiendo! ¡No, espérame! Nelita, mira, se está comiendo su huesito. Le gustó el huesito. ¡Wow, este perrito está muy divertido, amiguitos! ¡Miren, amiguitos, sus dientecitos están súper chiquitos! ¡Wow, esos están, pero súper chiquitines! Es que este perrito está chiquito, es un bebé. Ah, se mira un poquito grande, pero es un bebé. ¿O no? ¿Cuatro meses? Tres meses y una semana. Tres meses y una semana. ¡Wow! Ok, pero es que hay que jugar con él. Es muy juguetón, amiguitos. Él quiere ser el líder. Sí. Lo estamos tratando de enseñar para que se juegue. Mira, ¡Sparco! ¡Ve, tráelo! Ahí va, miren, amiguitos. Ahí va por el este. Sí, viene para acá. Se lo va a traer. ¡Buen niño! ¡Buen niño! ¡Sparco! ¡Yo tengo una idea! ¡Wow! ¡Wow! Esto está mejor. Esta idea está mejor. ¡Uh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me encanta! ¡Uy! ¡Es el perrito! ¡Coma, perrito! Se atayó el perrito. ¡Buen niño! ¿Qué te pasó? ¿Puedes conseguirlo? ¡Vale, guay! Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Eso. Muy bien, perrito. Oh, es que ya tiene un juguete en la boca por eso. ¡Perrito! ¡Buen niño! 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 ¡Perrito! ¡Buen niño! ¡Ay! Se está pero volviendo, pero súper loco. Yo no sé qué vamos a hacer con este perro. Lo vamos a tener que llevar al médico. ¡Perro! ¡No te vuelvas loco! ¡Váme tantito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Parko! ¡Mira tu juguete favorito, Sparko! ¡Sparco! ¡Ay! ¡Está saltando, amiguitos! ¡Oh! ¡Ese es su juguete favorito! ¡Eseñamelo! ¡Señamelo! ¡Señamelo! ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira perrito! Amiguitos, es que en este juguete se le puede echar sus treats, sus dulces. ¡Ajá! Y le gusta. ¡Wow! Muy bonito. Mira cómo está comiendo eso. Yo creo que tiene hambre. ¿Qué les parece si le vamos a dar de comer? Sí, vamos a darle de comer. Ok, vamos. Vamos, Sparko. ¡Ven! Ok, Sparko. Mira. Mira, aquí el perrito ya está listo para comer, amiguitos. Aquí tenemos... Tienes que ponerle más comida porque... Vamos a ponerle más comida. Más comidita, amiguitos. Hay que ponerle mucha comidita a ese perro porque tú no... Y nomás es un frasco, o sea, esto sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Pónselo aquí abajito para que lo coma. Y vamos a ponerlo aquí. Aquí, ahí, ahí está bien. ¡Ven, Sparko! Muy bien. ¡Oh, mira qué bonito come! Sparko, Sparko. ¿Y el aguita? ¿Se les olvidó el agua? ¿Es que ustedes comen sin agua o qué? Voy a ir a comer agua. Este perrito no puede comer sin agua. Voy a ir por el agua. Y si solo... No, este perro no come soda. Y el perrito está aquí con el perrito dándole de comer, amiguitos. Y mami ya le va a traer una comidita para que coma bien feliz. Mielita, ¿qué te parece si vamos a caminarlo ahorita? ¡Sí! ¡Vamos a caminarlo! Y a mí me... Y el perrito dice, ¿qué pasó? ¡Está comiendo! Ese perrito está conmigo. ¡Qué come, come, come! Lo bueno es decir, está jugando con el perrito, amiguitos, para que el perro sepa de que si él le está comiendo, le pueden tocar la comida y él no tiene que morder ni hacer nada de eso. Sí, yo los tengo conmigo. Sparko, aquí está tu agua. Mira, mami ya trae el agüita. Muy bien. Este tiene que siempre darle agüita limpia, amiguitos. No le den agua sucia. No como hielo. Sí, no. Hielo no. Ya tenía sed. No hielo. Sí. Solo, solo blanco. Blanco. Solo blanco, sí. Porque hielo no huele. Ese es pipí. Milita, pero cuéntanos, ¿estás muy feliz con tu perro o lo regalamos? ¡No! Ah, no. ¿Lo regalamos o no? ¡No! Uy, que están jugando. Déjenlo que lo están distrayendo. Este perrito, pues. Miren que bien come. Come, come. Hey, cuidado con la capa. No me come, se va a comer la cámara. Se va a comer a los amiguitos. Voy a comer. Bueno, pues. Yo creo que hay que... Ah, mami, ¿qué te pasa si lo caminamos ahorita que acabas de comer? Sí, ahorita vamos a caminar, amiguitos. Ahorita nos vemos. Sí, ahorita vamos a caminar, amiguitos. Vamos a seguir aquí viendo al perrito que coma bien. Porque dice, cuando vamos a comprarlo, dijeron que hay que dejarlo comer como 15 minutos que coma toda, toda su comida. Porque imagínate. Este come mucho. Este es tragón. Traga, traga, traga. Muy bien. Bueno, amiguitos, ya estamos listas para caminar a Sparkle. Bueno, ya terminó toda su comida. Vamos por aquí, Nelita, vente. Ahora estamos aquí alrededor del patio. Ahí Nelita lo está caminando. Usualmente le gusta oler el pasto para ver dónde va a ser el baño el primero. Es muy divertido verlo, miren. Miren cómo corren. Ay, Nelita, ya se van. Yo creo que se van a la tienda un ratito. No, está buscando como su espacio. Sí, Nelita, deja que haga pipí. Nelita, Nelita, está haciendo pipí. Cuando haga así para abajo, Nelita, tienes que dejarlo que haga pipí. Si no, vamos a estar aquí todo el día. Déjalo así, déjalo así, Nelita. Tienes que soltarlo un poquito más. Uy, pero está frío. ¿Sparkle, no? No, Sparkle, no. Y también le estamos enseñando, amiguitos, de que no se coma el pasto. Porque el pasto aquí te sale muy caro. Aquí, listo, miren. A ver, Sparkle. Ya lo está dando una vueltecita. Como pueden ver, amiguitos, es su primera vez que están caminando el perro. Entonces, como que no está. Les tenemos que enseñar muy bien cómo caminar los perros. Muy bien. Ahí está oliendo, amiguitos, donde hay hormigas. A él le gusta comer muchas cosas también. Miren. Eso, muy bien. Eso está muy bien hecho. Le están ahí, dándole unos saluditos de afección. Miren, ahí va, ahí va. A ver, perrito. ¿Dónde vas, perrito? Tranquilo. Está volviendo loco otra vez, amiguitos. Yo no sé qué le pasa con este perrito. Le gusta hacer bloqueras. No, no, no. No, no. Le estamos enseñando ahí que no se coma el pasto, amiguitos. Porque en el pasto hay muchas hormigas. Y se las puede comer y es mal para él. Hay gusanos. Sí, hay gusanos. El doctor nos dijo que no lo dejamos comer gusanos. Porque si no, es muy feo para ellos. Entonces, uno les da un... Un toquecito. Dijo el que también el señor que le compramos el perrito. Miren, Nelita no sabe caminarlo. Lo está haciendo un truco ahí. Lo está marrando. No, no. No, no. No. Ok, amiguitos. Espérame tantito. Deja ver si le puedo... Espérame tantito, Nelita. Dame esta cosita. Les voy a enseñar algo, amiguitos. Miren, primero lo tenemos que desbloquear aquí para que él se pueda correr, miren. Ahí puede correr mucho. Ahí lo estamos caminando nosotros, miren. Y cuando no quieres que el perrito haga algo que como hay que está mordiendo, le dicen no, le tienes que jalar un poquito y decirle no. No, para que no lo haga, amiguitos. Porque no piensen que uno lo está jalando de mala fe. El entrenador que nos dijo para entrenar al perrito, nos dijo que cuando no queremos que haga algo, le tenemos que jalar y decirle no. Está buscando, está buscando su lugar, ¿no? ¡Ey, no! No, Sparkle. Bueno, amiguitos, vamos a seguir jugando con el perrito aquí y luego nos vemos, amiguitos. Miren cómo corre. ¡Hola, amiguitos! Esperamos les haya gustado nuestra nueva mascota. Denle ahí un like, suscríbanse, denos un like y compártanlo. ¡Bye, amiguitos! ¡Sparkle! ¡Diles bye! ¡Bye! Miren, a ver corriendo, amiguitos, con Nelita. Le gusta correr mucho a ese perrito. A ese perrito le encanta correr. Miren cómo corre, miren, miren. ¡Wow! Miren nomás, cómo corre de bonito. ¡Correle, perrito! ¡Correle! Miren, mira, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Dónde vas, Sparkle? Ya se va a la tienda, yo creo.